Mamá, ¿estás bien? ¿Te traigo medicinas? Sí, mi hijito, por favor. Asterisco, una hora después asterisco. Ya llegué. Asterisco, después de comprar eso, llama asterisco. Tengo que apresurarme. Ya voy, mami. SÍ! NOY PUES COMPEDIR COM людям, porque soy FRANCESCO America y la mayoría de toda Italia. Mis papitas, no le di la medicina a mi mami o a mi mama. Hijito. Mami.